¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. Hola gente, bienvenidos de una vez más a mi canal. Yo soy Hort y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en un nuevo video informativo o review, o como se diga. Hoy vamos a ver la nueva espadita de Fortnite que estuve leyendo las notas de parche y están rotísimas, no, lo siguiente, lo puto siguiente. Bueno, esta espada, si no me equivoco, si no me equivoco, si lo que vi, tiene dos ataques. Una es, pues, emblandando a la espada normal así. Mira, aquí está. Y la otra, ostia, se hace lagazos, 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 lagazos. Y otra es un salto super chetado. Y bueno, está chetado. Te da 400 de vida. 400 de vida. 400 de vida. 400 de vida. Está muy roto. Y aparte te funciona como pico. Como puedes ver, mira. Picando, picando, picando. Y bueno, cada golpe de la espada son 75 de daño. Y con dos golpes al iniciar la partida ya revientas a uno. Y bueno, aquí ahora mismo está cayendo un montón de gente. Así que si eres el primero en pillarla esta, mientras te dan la putada que te dan picazos y te pueden reventar la espada. Pero veis, primero tenemos el golpe este. Que son... Eres super lento. O sea, si el pavo se aleja para atrás. Es muy fácil. Que no te pegue. Que tiene bastante rango de... Ya que es grande la espada. Pero... Estás muy expuesto. Otra cosa. Cada vez que tú mates a alguien con la espada, te vais... Te van a dar... 50 de vida o 50 de escudo si es lo que te falta. Y a ver... Uf, que así también... Porque... Porque me dio... ¿What? Porque me está dando... Porque me está dando piedra picando el árbol. A ver, ya va un momento. Ya va, ya va, ya va. Ahora. No sé, se buqueó y solo pica lo que está al... Al... Al frente, no lo sé. Eh... Hace un ruido horrible, la verdad. No me gusta nada el ruido que hace. A escuchar. ¿Veis? Y... No estoy seguro cómo se puede. Bueno, si es que se puede botar. No estoy seguro, la verdad. A ver. Acá no hay un arma por casualidad. Sí. La... Acaba de desaparecer, ¿no? ¿What? Eh... Se acaba de buguear, ¿verdad? Sí, se acaba de buguear. Güey... 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 Se bugueó. Bueno, como os decía... Tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Güey... Hola, jueguito. Jueguito bonito. Por favor, gracias. Uh... ¿Por qué desapareció, loco? Pues nada. Desapareció la espada. Está bugueada. Madre mía. Bueno, esta... Joder, odio. Bueno, no me edito, tío. Esta espada... Si no me equivoco, como os dije, son 75 de daño. Tiene dos habilidades. Una que es... Eh... Saltar. Y cuando no la tienes, pues mira, te quita... Te da 100 y 100 de... O sea, te da 100 de espudo. Pero no te... No te... No te da los 400. Pues mira. Una locura. La verdad, está bastante OP. La verdad. No es así para usarla toda la partida, pero... Mola, no sé. Mola. Obviamente ya existirán... Retos como de... Yo qué sé. Joder, madre mía. ¿Cómo construyo? ¿Cómo construyo los 90? ¿90? ¿90? ¿90? Ya tuve que caerlo. Pues... Ya existirán... Como que durar toda la partida con la espada. La verdad, estaría bastante guapo intentarlo. Pero bueno. Yo... Como si es un malo... Mira, aquí está... Pero no apareció otra vez. Se quedó bugueada, tío. Bugueada. Espero que esto sea demasiado en el modo... Pateo de juego y no en el juego. Porque imaginaros que tú estás ahí con la espada y... Vale, es el cofre, tío. Pensé que era la espada sonando. Y yo... Sí, está aquí. Dámela. Dámela. Pero no. No está. Así que la gente... Eh... Como os dije... Solo podéis tenerla una persona. O sea, solo es una espada por lobby. Y el que mate a esa persona va a poder usar la espada. Así que bueno. En manos... En manos enemigas que la sepan usar. Va a estar chetada. En manos que no. Pues mira. Va a ser muy fácil matarlos. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, un like lo agradecería. Solo para informar... Solo para informar sobre la nueva espada. Que está bastante guapa, la verdad. Lo único que no me gusta es el sonido. Y que te dé 200 de escudo. Yo preferiría más. Que te diese nada más 100. Pero que mate de un golpe. Preferiría muchísimo más, la verdad. O sea, que te dé... Que no te dé 400 de vida. Sino que te dé 100 nada más. Sería mejor, la verdad. Porque... 400 es mucho. Es como si fuese matar a Thanos. Bueno, Thanos era... Thanos era... 800, ¿no? O sea, Thanos es una barbaridad. Pero bueno. Espero que os haya gustado, gente. Si haces un like lo agradecería. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!